¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme este jueves, ya jueves 2 de febrero de 2023. A todas las candelarias, pues muchísimas, déjenme saludar, muchísimas felicidades en este día. Espero que ya hayan comido los tamalitos, tamal y chocolate. Aquí ya nos reventamos unos tamalitos ricos, tamalitos. Gracias a mi amigo Pananá, Gómez Pananá, me mandó unos tamalitos bien sabrosos, la verdad. Son receta casera, muchísimas gracias. No había tenido la fortuna de degustarlo. Ya te voy a estar haciendo promoción de dónde podemos obtenerlos. Te agradezco muchísimo, de veras, por el detalle. Luego te mandan canastas, te mandan y él nos mandó algo que es más sabroso todavía, que son unos tamalitos. Le agradezco mucho. Bueno, pues listos ya para informarles. Hoy, pues fíjese que a nivel nacional, pues sigue el juicio de García Luna. Hoy testificó otro exagente de la Policía Federal, Francisco Cañedo Zabaleta. Y bueno, concretamente lo que él dice es que vio juntos, parados afuera de una camioneta en un camino hacia Morelos, a Genaro García Luna, a Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, y Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien tenía, dice, este último La Barbie, un arma larga, este, que pasó junto a ellos. Luego dice que lo estuvieron siguiendo, pero pues que no pasó a más. Este, concretamente dice, todavía no, bueno, lo que dice él es que de esto que él presenció, hizo una carta que se lo fue a dejar a Laida Sanzores, que era diputada plurinominal por convergencia en ese entonces. Estamos hablando como del 2016, parece, 2008, en ese tiempo. Bueno, este, diciéndole que ella les dijo, pues vayan a proceso y para que lo publique, etcétera, y se lo publicaron. Pero bueno, todavía no ha empezado, no, falta que la defensa. Aquí el problema de lo de Genaro García Luna, yo no dudo que sí lo metan al bote, porque, pues, quién, solo que sea Simpson, ¿cómo es? Joe Simpson, ¿cómo se llamaba? Este hombre que mató a su mujer, pero que por lo del guante, que fue uno de los juicios del siglo, Simpson, este, que era un jugador, bueno, salvo que sea eso y muy mediático y mucha gente esté dividida la opinión, este, el jurado y los jueces se toman decisiones extrañas, este, pero lo cierto es que yo sí digo que lo van a meter al bote, pero con tanta cosa que la defensa, bueno, la defensa les mata todo, dice, bueno, yo lo vi, que no sé qué, qué estaba acá, qué pasaba la droga por allá, y la defensa nada más llega y le dice, ¿hay foto? ¿hay video? ¿algún correo electrónico? ¿algún documento que dé conste? O sea, nada consta en documentos. Parece aquí que lo van a, lo de prueba va a ser esta denuncia de lo que vio y que lo entregó a las autoridades mexicanas, o bueno, a una legisladora mexicana. Creo que eso puede ser como una especie, ya algún documento de, pero la defensa va y les va tirando las versiones, terminan diciendo, bueno, sí, pero así como que yo lo vi y yo lo conocí o algo así, pues como que no, ¿no? Entonces, no dudo que lo van a meter a la cárcel, pero quién sabe cuánto le van a dar a Genaro García Luna, porque hasta el momento sus, y no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los que están cubriendo ahí en la corte, han sido muy desestimados por la defensa, pero bueno, sepa Dios cómo va a quedar eso. ¿Y qué cree usted? Pues que ya Ticketmaster ha reembolsado los boletos estos de Bad Bunny, que por cierto no es nada más el reembolso, es el precio, más un 20%, ahorita le digo que le están de cargo por el servicio, y un 20% adicional por el daño, ¿no? O sea, les están devolviendo prácticamente el total de un 40% más por este concierto de Bad Bunny, donde según había dicho Ticketmaster, tuvieron problemas no tanto en la legitimidad de los boletos, sino en el chequeo, ¿no? En las maquinitas estas que checan. Bueno, pues ya ha reembolsado el dinero a 1,601 personas, esto lo dio a conocer Profeco, representa el 46%, todavía les falta la mitad, les falta todavía 1,396 solicitudes, este, por atender ahí Ticketmaster, y bueno, fue el, ¿se acuerda usted? El 9 de diciembre, donde muchas fans se quedaron afuera del concierto de este cantante Bad Bunny, el conejo malo. Bueno, y fíjese que están previendo que México pueda salir por diversos motivos, la inseguridad, este, que pueda salir del top 5 de los destinos más visitados en el mundo, y dicen que los turoperadores dicen que esto no es novedad, que siempre ha estado como en los 10 destinos más importantes del mundo, este, y que, pero que en el 2021, pues yo creo, pues por la pandemia, ¿no? Y ya ve que aquí no se, no se prohibieron, este, los vuelos siguieron viniendo, no, no, no se cerraron los aeropuertos. México, por ejemplo, en el 2021 se ubicó en el segundo lugar más visitado del mundo, solamente por detrás de Francia. O sea, los países más visitados en el mundo son, en ese orden, Francia, que recibe 77 millones al año, España 71 y Estados Unidos 51 millones. Y bueno, dice que entre los problemas es el tema de la inseguridad y los conflictos políticos que se viven en Brasil, pero que son países donde, desde donde nos visitan, o sea, es la emisión de viajeros de Sudamérica que vienen aquí a México, pero bueno, están previendo que se quede en el top 5 o al menos dentro de los 10, ¿no? Bueno, y ya hablando de cosas locales, ¿qué cree le platico? Hoy encontraron sin vida una, ahí en el municipio de Ángel, Albino Corzo o Jaltenango, como lo conocemos muchos, niños, encontraron a una familia sin vida, tres integrantes de esta familia, dos adultos y un niño. Esto fue en el barrio Guadalupe, del ejido Salvador Urbina. En el interior de un domicilio se localizaron estos tres cuerpos, pues ya inertes. Ahí llegó un grupo interinstitucional encabezado por elementos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las primeras diligencias y, bueno, dos adultos. Le decía, hay un niño y que había una nota póstuma. Está raro, o sea, ya lo han dicho las autoridades, tanto así que van a aplicar el protocolo de feminicidio y homicidio, o sea, los dos protocolos para establecer el móvil del hecho y descartar si se trata de un hecho violento, porque además no dan a conocer cómo encontraron los cuerpos, balaseados, acuchillados, asfixiados, cómo fallecieron. Pero les estaré dando cuenta de esto en las siguientes horas o días. Bueno, y hoy pues tuvieron que desalojar, estaban otra vez los, ya iban a terminar mañana, yo creo que van a terminar. De hecho, ahorita los normalistas volvieron a ir al parque central para hacer un mitin, ya están más tranquilos, pero en la tarde los tuvieron que desalojar ahí con gases lacrimógenos, estaban empezando a vandalizar, querían entrar a la fuerza, a Palacio de Gobierno. Todo el personal quedó retenido ahí un momento. Ya había llegado a la policía, ahí se, pues, se tuvieron que descargar estas, estas bombas lacrimógenas para dispersar, pues, a los jóvenes, que no son muchos, son cincuenta, no más de cien, pues, los que logran hacer estos desmanes y se los permiten, ¿no? Sobre todo, obviamente no hay ningún detenido, salieron huyendo y hoy volvieron. ¿Qué están pidiendo? Lo que yo les decía, bueno, que ellos quieren que contraten a los interinos que están supliendo a los sesenta y seis trabajadores de base que ellos, bueno, ni ellos, sus compañeros anteriores en el dos mil dieciséis corrieron, porque no les cayeron bien esos sesenta y seis trabajadores de base y los corrieron. Y bueno, la Secretaría de Educación tenía que seguirle pagando a los de base, no los reubicó ni nada de eso, y contratar a los interinos para que dieran los servicios escolares. Y bueno, ahí está el estira y afloja, afloje y vamos a ver mañana qué cosa va a pasar ahí, este, porque, pues, ya sabe, terminan siempre intensificando sus manifestaciones. Bueno, y una buena noticia, fíjese, el Seguro Social dio a conocer que durante dos mil veintidós se crearon en Chiapas seis mil ochenta y tres puestos de trabajo. Esto equivale a un aumento, o un crecimiento de tasa anual de dos punto cinco. Esto lo dio a conocer María Luisa Rodea Pimentel, que es la titular del IMSS aquí en Chiapas. Y lo que yo creo que es más relevante, más allá de los seis mil nuevos empleos, es que el sesenta y nueve, o sea, siete de cada diez de estos empleos son empleos permanentes, que eso es lo que cuesta, ¿no? Bueno, destacó que al corte del treinta y uno de diciembre se tienen registrados en total doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos puestos de trabajo, donde ochenta y ocho por ciento son permanentes y doce por ciento eventuales. Ahí creció, ya me imagino que han de haber sido doscientos treinta y tantos mil puestos de trabajo, más estos seis mil que hubo en la, el año pasado. ¿Y dónde se crearon estos puestos de trabajo? Bueno, todo lo que tiene que ver la industria extractiva con un 24.6 por ciento. Yo supongo que aquí entra todo lo de Pemex y de CFE, por eso yo creo que crece. Le sigue la industria de la construcción, creció un seis por ciento y el sector comercial un cuatro por ciento. Pero estamos hablando de que al menos ya creció. De hecho, la economía a nivel nacional creció en términos absolutos, aunque lo que está pasando es que apenas nos estamos recuperando de como estábamos en el dos mil dieciocho. Ya veníamos mal, o sea, Peña ya había dejado mal el país, viene la pandemia y se acaba de hundir el país y ahorita estamos regresando al mismo lugar como comenzó este, este gobierno. Pero bueno, al menos ya no estamos cayendo, al menos ya estamos en la mismo, este, inicio del puente y ojalá pues se sigan creando estos, estos empleos. Bueno, ahí dice también que al corte, el 31 de diciembre, que la población derechohabiente en Chiapas es de un millón veintisiete mil personas. Bastante, ¿verdad? Somos cinco millones, un millón, pero siempre eran bien bajitas las, las, bueno, tiene que ver con todas estas reformas que ha habido a la legislación que está haciendo ya una obligación para los patrones, este programa de el personal, de las personas que ayudan en casa, que tienen que inscribirse, etcétera, etcétera. Bueno, y hoy el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres, hizo una supervisión ya del lado aquí poniente del puente a desnivel este de la Coca-Cola, y bueno, ahí ya anunció que a finales de este mes, ojalá, pues van, ya va a terminar la obra, va a estar ejecutado todo el puente al cien por ciento. Ahorita se está trabajando las vías laterales de este doble paso desnivel, se están haciendo dos puentes, y va a tener una longitud de mil quinientos metros, se está invirtiendo quinientos cincuenta millones de pesos, y bueno, obviamente esto va a conectar a toda la zona metropolitana, o sea, ya no se tendrán que quedar, ya entrará uno, este, si viene uno de zona norte, de Los Altos, y quiere ir uno a comprar flores a los liberos de Berreosá, ya se puede uno ir todo el libramiento norte, y salimos ahí por la Coca, pero como flash, cruzamos toda la ciudad, esta ciudad que es un chorizo, así está la ciudad, es un... es larga la ciudad, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a lograr cruzar. Bueno, y finalmente, ¿qué le platico? Pues el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, pues dio a conocer que hay treinta investigaciones contra servidores públicos que se están promocionando, que están haciendo promoción personalizada o actos anticipados de pre-campaña y campaña, o sea, que están violando la ley y que podrían ser sancionados. Este es obviamente el artículo ciento treinta y cuatro de la Constitución Política Federal, nada más que dice que en el caso de senadores, este, diputados federales, tiene que ser el INE quien lo sancione. Para el resto de los, bueno, si son también servidores públicos federales, tendrá que ser federales. Pero hay treinta casos, este, que según se había tomado un acuerdo en el IEPC, podía llegar hasta no permitir que se inscriban, a los que hayan violado mucho la ley, no permitir que se inscriban, este, no aceptar la candidatura. Pero, ¿cómo le diré? Veremos, dijo un ciego, ¿verdad? Yo quiero ver exactamente si los… ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Les sacan un comunicado, dice 48 horas para un señor de nombre de cantante de ópera, se está anunciando y dice, bueno, sale a decir, pues no soy yo, hay otras personas que se llaman igual. O sea, están argumentando tonterías como si su nombre, como si se llamaran Juan, Toño o Pedro, ¿no? O sea, tienen unos nombres raros, o sea, ¿cuántas asil habrá en México, vamos a decir? ¿No? ¿Cuántos plácidos? Por eso le digo plácido domingo, pues sí, el que tiene que ver él con la polaca mexicana, ¿no? Es decir, como si tuvieran nombrecitos, este, muy comunes, ¿no? Y van y dicen, no, es que no soy yo. No sé qué se refiere a mí, quién sabe, ¿verdad? O sea, creen que la población es tonta, pero los que a veces parece que se hicieran tontos son el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Les dan 48 horas y ya pasaron un mes, hasta el mes vinieron aquí, porque además pueden impugnar, pues si no, pues no soy yo, sí soy. Ahí comentaban algunos compañeros que mejor hubiera una acción, ¿cómo decían? Una acción afirmativa de la ciudadanía que se llame complete la oración. Entonces, si usted pone hashtag es asil, póngale usted algo allá abajo. Es buena gente, es emprendedora, es corrupta, o sea, lo que usted quiera. Dice, mejor le completemos, porque nunca lo van a borrar, ¿no? Y aunque lo borren, pues el efecto ya, visualmente, ¿qué quieren ellos? Colocar su nombre para que cuando salgan en las encuestas, pues al menos conoces, ah, pues por ahí vi que dijo tal cosa y lo pongo, ¿no? Pero bueno, este, entonces esta acción afirmativa de decir completa la frase, hashtag es plácido, y usted le pone qué cosa es, decían por ahí. Bueno, saludo a los que hoy entraron poquitos. Yoyito, buenas noches, saludos, es que está muy floja la información. Buenas noches, saludos, gracias de mis fieles amigos, Gloria Alberico y Gurgua. Gracias a ustedes, este, por saludarnos. Saludos desde Ángel Albino Corzo. Saludos, Rosy. Oye, qué terrible esta noticia de esta familia, que aparentemente, bueno, apareció, fallecido los tres, pero hay que ver en el fondo qué fue lo que pasó. Y bueno, estaremos muy atentos, porque no será uno de los pocos casos que a veces lamentablemente ha ocurrido en otros casos. No digo que sea este, pero que el papá mata a la familia y luego se mata y pasan cosas así medias raras y feas. Bueno, pues esto es lo que prácticamente ha pasado este día. Yo le agradezco mucho su confianza, su compañía. Y bueno, igual sígase cuidando, va a seguir así el clima. A mí me encanta y me gusta este clima, la verdad. Bueno, y lo espero mañana en punto de las nueve de la noche. Que descanse, por favor.